Esto debió ser una película, no la historia de los primeros dos episodios, sino lo que probablemente vamos a ver en los próximos episodios, una historia enfocada más en Obi-Wan y Anakin. Dirigida por Deborah Shaw, la serie de Obi-Wan Kenobi, se desarrolla 10 años después de los eventos de Revenge of the Sith. Tras el Order 66, los Jedi son buscados y eliminados por los Inquisidores. Personas que son sensitivas a la fuerza, algunos fueron entrenados como Jedi, que ahora están bajo el mando de Darth Vader, su trabajo de eliminar Jedi. El primer episodio, no de Phantom Menace, se desarrolla casi en su totalidad en Tatooine. Y el segundo... no, 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 no. Episodio se desarrolla en el planeta Blade Runner. No se llama así, pero... Es como Blade Runner. By the way, este video contiene spoilers, o como diría el Admiral Ackbar. ¡Es una caja! En ambos episodios, los Inquisidores son los antagonistas principales y a pesar de que hicieron un buen trabajo explicando su rol para aquellos que no hemos visto las series animadas, estos personajes me la explotan. En especial, la reba esa. No me gusta ni su personaje, ni la explosión. Vamos a hablar un poquito del primer episodio. Obviamente, el valor de producción, escenario, maquillaje, máscara, vestuario... Todo eso, 10 de 10 en la madre. El CGI... A mí en Mandalorian no me pasó lo que me pasó con este primer episodio, que es que en la nave se veía un poquito CGI-ish. No es que parecía un sticker, ni nada por el estilo, pero tú notabas que era CGI. En Mandalorian creo que hicieron un mejor trabajo en ese aspecto. Incluso hasta la sombra se veía rara. Aparte de eso, narrativamente los Inquisidores van a un bar y empiezan a interrogar al dueño y nosotros pensamos que iba a ser Obi-Wan. Pero para mi sorpresa, fue uno de los hermanos Saddi, Benny. Mejor conocido por Cody, dirigir con su hermano Good Times y la excelentísima... Uncut James. Y si bien eso fue una sorpresa, también lo fue en episodio 2 ver a Kumail Nanjiani y a la nuestra, Maricé Álvarez, protagonista de la película Picando Alante. De la vieja escuela de las precuelas regresan Joel Edgerton como el futuramente carbonizado Tío Owen y Jimmy Smith. Además del Stinger al final del segundo episodio con Hayden Christensen. Volviendo al primer episodio, en este nos dejan claro que Obi-Wan ya no es el mismo de antes. Y como deciden hacer eso, nos lo dicen varias veces, nos lo escupen en la cara y vomitan constantemente que él no es el mismo de antes. Y como primer episodio, pues está bien lento y en realidad no pasa mucho y es todo Bertha Twin y es todo este fanservice de Bertha Twin. Pero uno sabe que Obi-Wan eventualmente va a acceder a volver a ser el mismo de antes. Y el plot device que utilizan para esto es el secuestro de la princesa de 10 años, Leia. Y sé que hay gente que ha encontrado a esta versión de 10 años del personaje super annoying y ciertamente lo es. Pero en realidad está muy lejos de ser como la interpretación de Carrie Fisher en Star Wars. Un poco corto para un stormtrooper. Ella siempre fue sassy, así que... Amigos, aquí tiene más diálogos. Definitivamente lo más que me gustó de estos primeros dos episodios fue volver a ver a Ewan McGregor. ¡Hola a todos! Volver a ver a estos personajes como el de Joel El Gertón, Jimmy Smith, hasta el mismo Hayden Christensen. Obviamente el valor de producción está en la madre. La historia no me convence hasta ahora. Y si todo se va a tratar entre Reba y el secuestro de Leia, esto puede dejar mucho que desear. Aún así estoy abierto a ver cómo se desarrolla la misma. Y al final del día todo es ejecución. También la parte en que Reba apuñala al gran inquisidor. Tú sabes, él no está muerto de la misma manera que Dark Mound no estuvo muerto cuando lo cortaron por la mitad. Lo que me imagino es que Reba va a utilizar de excusa de que Obi-Wan fue el que lo atacó, pero... Esto es bien jalado por los pelos. Fue cool ver los episodios, sí, fue cool. Pero lo mismo por los personajes, porque yo vi las precuelas, específicamente de Phantom Menace y Rebenshaw, es decir, las vi en el cine. So, volver a ver a estos personajes fue cool. Pero... Episodio 1 se tarda demasiado en tratar de enseñarnos a esta versión derrotada de Obi-Wan. Y creo que hubiera sido más eficiente si no lo hubieran repetido tanto, si hubiera sido más visual. Y para mí funciona más cuando incluso él no habla. Cuando él habla, pues... Si el secuestro de Leia fue... Cool. A mí no me molestó cómo hicieron ese plot device para obligarlo a salir de retiro, a pesar de que Judah le dijo que le iba a enseñar cómo comunicarse con su maestro. Y él lleva 10 años no haciendo eso. Me imagino que eso es parte de la trama que vamos a ver, donde eventualmente se va a poder comunicar con Qui-Gon Jinn. Pero la realidad es que aquí estamos para una sola cosa. Y es su enfrentamiento, posiblemente enfrentamientos, contra Darth Vader. En mi opinión, la primera vez que se encuentre, él no va a poder luchar contra Vader y va a tener que huir. Y en la segunda vez que se encuentren, va a ser más una pelea real. Pero lo que estoy loco de ver es a Vader peleando en su Prime. Porque lo hemos visto peleando contra soldados al final de Rogue One. Y es una de las mejores escenas de Darth Vader en toda la historia de Star Wars en el cine. Verlo ahora, peleando con otro Jedi, eso va a ser interesante. Porque obviamente las películas originales, pues, se saben. No sé qué opinen los fanáticos puristas de Star Wars, ni los fanáticos casuales. Lo que yo puedo decirles es que entre lo bueno, lo malo y lo ok, episodio 1 y 2 de Obi-Wan Kenobi son una C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto fue Max de CinePR y será... Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.